bueno le vamos a dar en abril señores 500 fc points que nos va a tocar se viene un ronaldo que que o esperen son dos sobres ok perfecto ahora sí señores se viene ronaldo señores se va a venir y qué pasó y bueno gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal me presento yo soy fluke el dios estamos aquí porque vamos a comprar estas ofertas que están por acá que son como 239 no 239 pero lo que nos interesa más que todos son los fc point necesitamos efe se pone necesitamos 500 fc points para poder abrir este sobre que la verdad son intransferibles pero me sirve porque miguel está muy bajo de verdad a mí los jugadores intransferibles que me sale yo lo mejoro porque el fin y al cabo pues no lo vendo si yo me quedo con ellos y vamos a ver si podemos obtener también algún jugador bueno porque necesito un lateral derecho gente un lateral derecho si que vamos a abrir en este vamos a ver que nos va a tocar y bueno nos dan los 50 fc points y nos da muchos jugadores bueno bueno que sido para entrenamiento pero se va a venir señores y nos va a tocar estrés quiero se viene en papel señores y obviamente no se viene pides padres no sé cómo se pronuncia que esto va para intercambio o sea bueno posiblemente lo podemos usar no quien sabe posiblemente se puede venir en un próximo vídeo pero ya tenemos a pires padres no sé cómo lo conocen ahora vamos a abrir el sobre de 99 centavos que aquí lo que yo quiero es ese lateral derecho de marco señores porque los demás o sea no los uso no uso m y no uso el mc o ya tengo el pase así que voy a agarrar acá acá así que hacemos el pago señores dame ese lateral derecho señores por favor te lo pido se viene bueno los 100 fc points y ahora sí señores se va a venir ese lateral derecho ahorita estamos dando buena vibra señores se viene señores se viene ese lateral derecho y nos tocó nada más y nada menos que argentina no salió el mc o y como se llama lisini se llama para eso no lancini ok vamos a ver las estadísticas me gusta la animación que le han puesto es porque hay perfecto vale supuestamente 22 millones la estadística que el problema es la pierna mala a mí me gusta que por lo menos tengan cuatro cuatro piernas malas y que tengan cuatro filigranas cuántos tienen estos filigranos pero tiene cuatro y cuatro muy bien y tiene muchos rasgos lo vamos a estar poniendo un próximo vídeo a ver qué tal sale así de que creo que me falta comprar una oferta más es el que yo quiero mirar a de marco lo quería porque vendía mi fripón lo tenía pero lo vendí y pues vamos a agarrar esto de aquí como me gustaría que me saliera williams e nico williams pero sea es muy muy difícil que me salga entonces le damos aquí en abrir señores y se va a venir es que no va a tocar manden buena vibra gente se viene se viene el señor 150 veces de punto ok perfecto y 100 mil monedas ahora sí señores se viene señores que no va a tocar del tauti qué portero ok se viene y fíjense que esto son el fíjense que justamente este mismo carnal me acaba de salir en un player pick de el fc pero de consola entonces no lo escogía él porque yo ya tengo a alison entonces me viene a tocar aquí en el fc mobile me anda siguiendo mira ahorita que le voy a mostrar el vídeo donde me tocó escoger aquí no le cogí porque ya tengo alison entonces agarre al defensa parece no me recuerdo si agarra el defensa sí creo que agarre al defensa entonces me viene a seguir hasta aquí el jueguito de celular bueno pero creo que ahorita si ya tenemos este los fc points para poder abrir el sobre de los 500 así que miren con un corte podemos obtener nada más y nada menos que tenemos 300 y también un corte a 500 fc points ok ahora se viene se viene lo bueno señores vamos a abrir el sobre el sobre de 500 fc points en busca de ronaldo o sea es imposible bueno fíjense que me tocó viera e me tocó viera en un sobre de 3000 gemas parece entonces posiblemente nos puede tocar ronaldo no sea imposible pero la fe es lo último que se pierde señores se va a venir aquí nos dan dos sobre también un millón de monedas nos dan varios jugadores de plata y ahora sí señores se va a venir don ronaldo lateral de un poco de marco que no vino a seguir ok perfecto bueno creo que no pues no fue tan mal así de que si yo me yo me conformo con él con de marcos ahorita lo que voy a hacer es como un poco barato lo voy a comprar y lo voy a hacer transferible para que pues en algún momento me canso pues lo vendo no porque tal creo que vale como 12 millones ahorita y digo comprar pero el problema que estaba en rojo a ver ahorita si si sale entonces miren si ustedes me quieren agarrar aquí al fifa aparece como fluky con el logo de philadelphia y unión grl 98 tengo de rl ya y mire vamos a abrir este sobre de las misiones diarias de la euro delante hoy hace quién va a ser es uno de 96 que los tengo ya tram lo tengo ya intransferible fíjense así que ahorita vamos a pasar a transferible para poder venderlo a ver si nos conviene por algunas veces no conviene no conviene o sea tienes que saber si lo vas a combinar pueden ganar un poco más o pues no por aquí lo muestro que ya lo tengo sí así que gracias por ver gente le mando bien siguiendo del espejo el sol suscribas y gracias por el apoyo